Estamos metidos en la tabla, agua dulce, chistre, y el party sigue jodón. En mi mundo de colores, mi hermano yo soy feliz. La pastillita de colores, me la tomo y estoy feliz. Esto un party que está jodón, esto sí, está jodón. Tenemos creepy, tenemos ron, prende los feelings, prende el blunt. Esto es un party que está jodón, esto es un party que está jodón. Estamos metidos en la tabla, agua dulce, chistre, y el party sigue jodón. Esto un party que está jodón, esto un party que está jodón. A mi me dieron banda y no les pare que el party sigue jodón. O culo más bonito de mi Panamá, o culo más precioso de mi Panamá. O culo más bonito de mi Panamá, o culo más precioso de mi Panamá. Después de ahí, apenas uno menos, fuimos hasta Santiago Chitre. Invité a tu novia, también tu mujer, hicimos un trío y felices los tres. Prende el fil y que yo llegué, seguimos la rumba aunque quiera llover. Mano arriba y mueve los pies, que la tarima te quiere caer. Con un party que está jodón, esto es un party que está jodón. Estamos metidos en la tabla, agua dulce, chitre y el party sigue jodón. Esto es un party que está jodón, esto es un party que está jodón. Estamos metidos en la tabla, agua dulce, chitre y el party sigue jodón. Hoy yo con mi gente me la paso en alegría, fumándome una creepy y tomándome una fría. Metido en agua dulce con la nena todos los días. Si tú te sientes triste, baja, va a caer en avería. Si tú te sientes triste, baja, va a caer en avería. Metido en agua dulce con la nena todos los días. Esto es un party que está jodón, esto es un party que está jodón. Estamos metidos en la tabla, agua dulce, chitre y el party sigue jodón. Esto es un party que está jodón, esto es un party que está jodón. Estamos metidos en la tabla, agua dulce, chitre y el party sigue jodón. Esto es un party que está jodón, esto es un party que está jodón. A mí me dieron banda y no le pare que el party sigue jodón. La novia mía me votó y yo solo me quedé. Se metió con un amigo de ciudad, yo me mudé. Después de que yo te cuente esto, no creo que tú me vas a creer. Desde que yo llegué a Chitre, tú no sabes que me encontré. DJ Bean, estamos ready. Villanos están produciendo. República Dominicana, Panamá, Japanese. DJ Bean, DJ Buff, Sabio. Evolucho Studio, Poster Hit, Tropa Fin. Chicho Man, Yo Lion, Respect, La Taquilla. Panamá, Panamá y Radio. Boom, criminal. Tenemos la pan para prendida. Panamá, República Dominicana. Woo. Estamos en temperaturao. Tú sabes cuál es el clima. Bucana y Olpa. Bra. Bra.